Hoy se agarra la paciencia, ya no aguanto más, si te das pues te vas Y estoy cansado de agarrarte en esta puerta siempre Hoy cerraré los ojos y aunque sea llorando, hoy te digo adiós Pa' qué decirte que ya no te quiero, sería amargarme la vida Pa' qué pedirte que vuelvas conmigo, si mañana eres la misma Y estoy esperando que te vayas, que te vayas, pero no te has ido, déjame vivir en esta vida Cuando te vayas, podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, pase por tonto y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te olvide Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te olvide Yo te perdono, pero mañana eres la misma Eres la misma También, también Que los hombres también, también ¡Aplausos! Hoy me duele que te vayas, que mires atrás y me digas adiós ¿De qué valieron los consejos que te di en la vida? Creo que el mundo sabe que no hay nada de él, mejor te digo adiós ¿Pa' qué gritarte que ya no te quiero? Creo que no tiene sentido Yo sé que yo te amo y tú me amas, pero al final es lo mismo Estoy esperando que me dejes, que me dejes Estoy confundido porque me lastimas y me quieres Cuando te vayas, podré contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, pasé de un tonto y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola, creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Eres la misma